Hola, buenas tardes. Yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hablar de este libro, La regenta de Leopoldo Alas Clarín. No es un libro que esté leyendo ahora mismo, en 2022, sino que lo leí realmente en el verano de 2019, hace ahora tres años. Es uno de estos rescates que estoy haciendo desde mi blog literario, desde la Ciudad Sin Cines, hasta el canal. Algunos libros importantes que quiero que estén aquí, porque, bueno, pues ya he dicho más de una vez que este medio de comunicación funciona ahora mismo mejor que el blog. Y sé que los libros así muy famosos se suelen interesar más y lo voy a ver. Voy a depender más de mis notas, de la reseña que escribí en su momento, que me la he impreso, porque, lógicamente, como lo leí hace tres años, no lo recuerdo también como un libro que acabo de leer. Pero, bueno, como mucha gente sé que más que verte en el canal, lo que hace es escucharte mientras se dedica a otras tareas, pues esto funciona como un podcast y, al final, creo que no tiene mayor importancia que se vea leyéndolo. Vale, de entrada, quería recordar una conversación que tuve en el colegio donde trabajo, a finales de 2019, con un compañero, un profesor de lengua que se llama Pedro Corrales. Y siempre hablábamos de literatura y siempre hablábamos de la idea de, pues que mejor leer los clásicos que las novedades, que yo leía muchas más novedades por entonces que mi amigo. Había vuelto a releer El Quijote, hacía no mucho, y me faltaban algunos de los grandes clásicos españoles. Y como mi amigo había estudiado filología hispánica, y yo no, yo estudié Administración y Edición de Empresas, pues estábamos hablando de los clásicos que me faltaban, y sobre todo, pues debía leer las grandes novelas, que eran Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, y La Regenta, Leopoldo Alas Clarín. A mi amigo le gustaban las dos mucho, pero me dijo que un poco más La Regenta. Entonces, La Regenta la leí en el verano 2019, y el otro, Fortunata y Jacinta, lo leí en el verano 2020. Los dos me encantaron, los dos me parecen dos de las grandes novelas de la lectura española. O sea, en el número uno yo pongo, ya lo he dicho más de una vez aquí, El Quijote, y en el segundo o tercer puesto, pues a lo mejor una semana puedo poner La Regenta, y otra semana puedo poner Fortunata y Jacinta. Yo creo que probablemente esta es la número dos, publicada en 1884, que es cuando lo acabó el autor, pero bueno, el editor dijo que se publicaba mejor en dos partes, y sacó los 15 primeros capítulos en 1884, y los 15 segundos en 1885, por eso es una novela bastante larga, que tiene como mil páginas. No lo he dicho, pero Leopoldo Alas nació en Zamora en 1852, y murió en Oviedo en 1901. La familia creo que originalmente era de Oviedo, pero el padre se tuvo que trasladar por motivos de trabajo a Zamora, y luego Leopoldo Alas volvió a la ciudad, donde se sacó una cátedra en Derecho. Realmente él era profesor universitario de Derecho, también escribía reseñas literarias, y creo que tenía fama de duro en sus reseñas, porque hacía reseñas bastante punzantes contra sus contemporáneos. Lo cual creo que cuando salió su novela La Regenta, algunos compañeros de profesión aprovecharon para ir contra él, aunque realmente era una novela bastante buena. Quise leer una edición que existe, publicada por la RAE, con notas, como esta es que está cada que alguna vez, de Cien años de Soledad, de García Márquez, o la propia del Quijote, pero es que esas ediciones de Alfaguara y la RAE, realmente yo creo que sacan ediciones muy pequeñas, que se agotan enseguida, y luego es difícil encontrarlas en librerías, de segunda mano, incluso en bibliotecas públicas. Entonces al final, como no lo encontraba en ningún lado del libro, fui a la biblioteca del Retiro, la que se llama Eugenio Trías, y acabé sacando una edición que tienen allí de... ¿Cómo se llama la editorial? La editorial es Alianza, con un prólogo de Ricardo Guñón. Para hacer este vídeo he vuelto a la biblioteca Eugenio Trías, pero esa edición de Alianza a la que estoy hablando la habían sacado en préstamo, y entonces tomé para hacer el vídeo esta, que es de Austral, aunque no es la que yo leí, ni tiene el mismo prólogo, en las mismas notas, etc. Pero bueno, para hacer el vídeo y mostrarlo aquí, pues yo creo que nos sirve, porque al fin y al cabo es un libro en español, no hay que hablar de traducciones, así que nos da un poco igual esto. Vale, cuando uno se acerca a la regenta, me ocurre lo mismo que me ha ocurrido con otras novelas del siglo XIX, que tienes como un choque estético, porque la novela del siglo XX o el XXI empieza como haciendo moverse a los personajes en un escenario, y es muy raro ya en una novela del siglo XX o XXI, que el narrador, el escritor, empiecen describiendo una ciudad y luego de ahí pasen a describir a los personajes, que es exactamente lo que pasa aquí. Se describe la ciudad de Betusta, que se supone que es un trasunto de la ciudad de Oviedo, en la que vivía el autor, y hace una descripción de la ciudad de provincias. Primero empieza a describir Betusta, luego cuando se acerca a algún personaje, el narrador le dice al autor lo que tiene que pensar sobre ese personaje, en vez de dejar actuar al personaje, que mediante sus actos el lector se forme una idea de cómo es este personaje. Ya digo que en un principio esto a mí me supuso un choque estético. Así, por ejemplo, después de describir Betusta, cuando aparece uno de los primeros personajes principales, que es Fermín de Paz, el magistral de Betusta, un sacerdote, nos informa el narrador. Betusta era su pasión y su presa. Lo que sentía en presencia de la heroica ciudad era gula. Y bastante resignación era contentarse, por ahora, con Betusta. Vale, es un personaje muy ambicioso y nos lo dice desde el principio. Esto me recordó al comienzo de una novela famosa del XIX, que es Rojo y Negro de Stenda. En Rojo y Negro, también en el narrador, empieza haciendo una descripción de la ciudad de Berrieres y más tarde empieza a explicar al lector cómo son los personajes. Yo creo que hay más de un punto en común entre el narrador de Rojo y Negro y el narrador de La Regenta, ya digo que comienzan de un modo similar. Yo creo que sin duda Clarín había leído estas grandes novelas del XIX. Es frecuente que en todos los estudios se compare La Regenta más bien con este libro, con Madame Bovary, que es de 1857, de Gustave Flaubert. Entonces, esta relación que se encuentra entre Madame Bovary como una mujer insatisfecha y La Regenta, que es otra mujer insatisfecha, los amantes que pueden llegar a tener, esta relación ha eclipsado la posible relación que tiene La Regenta con Rojo y Negro, que también la tiene con él. Porque ya digo que al principio Rojo y Negro habla de Sorel que seduce a la señora de Renal, donde empieza a trabajar como preceptor. Y hay una idea aquí, cuando Álvaro Mesía intenta seducir a Ana Ozores, La Regenta, hay un tema parecido también. También, se me ha olvidado sacarlo, también puede haber una relación con otra de las grandes novelas de mujeres adúlteras del siglo XIX, que sería Ana Karenina, de León Tóstol, que puede haberlo sacado, pero es que me lo he dejado en la otra habitación y ya que empezó este vídeo no veré allí a por ella. Vale. La línea argumental de La Regenta, por tanto, no es nueva. Cualquier lector español del siglo XIX que recibía La Regenta, pues conocía estas historias de la mujer insatisfecha y la posible seducción por parte de un don Juan. Yo he leído Madame Bovary y Ana Karenina, pero hace demasiados años como para poder comparar este libro que le he leído en 2019. Las otras las he leído más o menos por el 2000 o así. Aunque ya he dicho que La Regenta puede que me hiciera pensar en Rojo y Negro, porque era una lectura que la tenía más reciente. Solo tres años frente a los 20, por ejemplo, de Madame Bovary. Digamos también que en esta primera línea argumental, pese a hacer que la trama avance hacia un lógico final, posiblemente no es lo más importante del libro. La Regenta no es una novela de trama, sino de descripción de ambientes y personajes. La protagonista de La Regenta se llama Ana Ozores, que es una huérfana de una buena familia venida a menos. Que se acaba casando con un hombre bastante mayor que ella, de profesión regente. Cuando comienza el libro, Ana tiene 27 años, y su marido, Víctor Quintanar, ha superado ya los 50, y vive retirado de su trabajo, lo que no impide que a Ana Ozores, en Betusta, se la siga conociendo con el sobrenombre de La Regenta. Desde al menos hace tres años, Ana y Víctor viven en habitaciones separadas y no tienen relaciones maritales. Víctor se dedica a cuidar pájaros, a inventar cacharros, y a cazar con su amigo Frigilis. Ana ve la figura de Víctor más a un padre que a un marido. Casi negándoselo a sí misma, en ocasiones Ana piensa en don Álvaro Mesía, que es el presidente del casino y del partido liberal monárquico de Betusta. Cuando comienza la novela, Mesía tiene cuarenta y tantos años. Empieza a ser ya como un don Juan maduro. Mesía es un ególatra, un enamorado de sí mismo, al que el narrador se refiere en muchas ocasiones con el sobrenombre de el don Juan de Betusta. El hecho que inicia los acontecimientos, que moverán la trama, es que Ana ha decidido cambiar de confesor. El día elegido para que comience el libro será aquel en el que el magistral Fermín de Paz pase a ser el confesor de la regenta. Fermín tiene treinta y cinco años y es de una personalidad altanera, tal como se le informó al lector en las primeras páginas del primer capítulo y además ya hemos dicho que sueña con conquistar Betusta. Esta conquista pasa por dominar al obispo, cosa que ella hace, y a las familias más ricas de la ciudad a través de las instrucciones que da en las confesiones que lleva a cabo. Sin embargo, Fermín de Paz, que posee un cuerpo muy atlético, también es un hombre y acabará sucumbiendo a los encantos de Ana, que le considera su hermano mayor o su padre espiritual. Sin embargo, Fermín no acabará de atreverse a llamar amor al sentimiento que le invade e inventará para él algunos eufemismos. Ana Ozores y Fermín de Paz son los dos grandes personajes de la novela. Son personas jóvenes y pasionales que en gran parte, debido a unas circunstancias opresivas y que no han dependido de ellos, también la regenta, hay trazos del determinismo naturalista de Zola. Esta sí me he acordado de sacarla, ya he dicho que Ana Karenina se me ha olvidado, pero bueno, sigue sacando una novela de Zola como Germinal, donde esté el naturalismo, donde los acontecimientos, la vida del pasado, de cuáles son sus familias, determinan la vida de insatisfacción de estos personajes. Tienen dificultades para encontrar en el enrarecido ambiente de Betusta, tan dado a las habladurías y las maledicencias, que es un ambiente de provincia española. En su prólogo, Ricardo Gullón habla de un triángulo amoroso con cuatro vértices. Víctor, el padre marido ausente, Ana, la joven mujer insatisfecha, Álvaro, el egoísta y fatuo galán maduro, y Fermín, el padre religioso, cuya espiritualidad no es más que una sublimación del amor carnal. Como decía la regenta, no es una novela de trama, pero por supuesto suceden cosas en ella. Pero mucho más importante que la descripción de los sucesos que van a tener lugar será la descripción de los pensamientos y de las sensaciones que los protagonistas sienten sobre esos sucesos. En este sentido, la evolución de las pasiones de Ana, muy dada a los extremismos bipolares, se describe de un modo realmente sutil, magistral. En gran medida, la regenta le sirve a Clarín para hablar de Betusta, una ciudad detenida en la provincia, de la que describirá el ambiente moral y social. Esta pequeña sociedad funcionará como ejemplo de lo que para el autor considera que era la España de la época y posiblemente el mundo. Cuando describe la sociedad de la época, el estilo de Clarín es muy irónico, muy sarcástico. En este sentido, destaca, por ejemplo, en el capítulo 6 que se habla de la gente que va al casino y del que hemos dicho que Álvaro Mesía o Mesía, perdón, es el presidente. Estas personas discuten normalmente sobre asuntos que desconocen. Con gracia y dados envenenados, un recurso que usa Clarín para burlarse de estos personajes, es el de comentar que hablan de obras literarias o del pensamiento que no han leído. Así, por ejemplo, Víctor Quintana es un gran aficionado del teatro de Calderón y de Lope y le gusta menos el don Juan de Zorrilla y apuntará que prefiere el de Molière. A Clarín le falta tiempo para comunicarle al lector que Quintana no ha visto representado ni ha leído el don Juan de Molière. La ironía de Clarín me ha recordado a la que usa Cervantes en el Quijote. Pero Cervantes no era tan venenoso como Clarín. Cervantes parecía más dispuesto a perdonar las debilidades humanas. El lenguaje de Clarín es muy vivo, entre otras cosas porque en muchas ocasiones gracias a la técnica del estilo indirecto libre cede la palabra a los personajes. Clarín refiere sus pensamientos o sus pensamientos o transcribe sus monólogos interiores. Así, por ejemplo, podemos leer Obdulia se acercó al dignísimo Pedro y sonriendo le metió en la boca la misma cucharilla que ella acababa de tocar con sus labios de rubí. Ese rubí es del cocinero. Así que el mismo narrador le indica al lector que está usando un estilo indirecto libre tomando el vocabulario de un personaje. La verdad es que esto consigue un buen efecto cómico. Según he leído, Clarín escribió a la regenta en relativamente poco tiempo y se publicó sin que hubiera podido revisarla tanto como le hubiera gustado. Ya ha dicho que se publicó en dos volúmenes, primeros 15 capítulos en 1884 y los 15 restantes en 1885. Durante la primera parte es normal que Clarín le adelante información al lector. Por ejemplo, en el capítulo 6 cuando se describía el casino leemos pero de esta tertulia de última hora tendremos que hablar más adelante porque ahí asistirán personajes importantes de esta historia o también en su traje pulcro y negro de los pies a la cabeza se veía algo de Frígiles personaje tarwinista que encontraremos más adelante que llamaba adaptación a la sotana. En algunos estudios se comenta que es posible que Frígilis sea el personaje que se identifica más con la figura del autor un hombre solitario que vive en Betusta pero que sólo se siente en comunión con la naturaleza y al que los demás toman por un loco porque entre otras extravagancias cree por ejemplo en las teorías darwinianas algo que en Betusta no estaban dispuestos a aceptar a finales del siglo XIX. Para dar mayor sensación de realismo a la obra Clarín compara los sucesos que ocurren en la novela con los que se puede leer en los libros así, entrecomillado ¿no? siendo los descritos por él más veraces? Así en la página 362 leemos ¿Cuántas veces sonría el magistral con cierta lástima al leer en un autor impío las aventuras ideales de un presbítero? ¿Qué descrúpulos? ¿Qué desinusividades? ¿Cuántos rodeos para pecar? En más de una ocasión el narrador se refiere a Víctor Quintanar como Quijote y en alguna situación se dice estas son Necedades de novela o Aquel gran escándalo que era como una novela De la criada Petra que acabará siendo fundamental para el desenlace de la novela Clarín dirá que discurría perfectamente sobre los problemas de infidelidades porque leía folletines He tenido la sensación de que al hablar de un mundo de referencias literarias Clarín lo hacía de un modo irónico Igualmente cuando se refiere a sus personajes con adjetivos como El idiota de Don Víctor o La pobre huérfana le está diciendo al lector lo que tiene que pensar sobre lo que lo está leyendo un recurso muy de siglo XIX pero también lo hace creo de una forma irónica En gran medida La regenta es una novela fuertemente anticlerical lo que le dio problemas a Clarín cuando se publicó e hizo que fuera censurada durante los primeros años del franquismo Una cosa curiosa que viene el prólogo es que La regenta no pasó a ser un libro como históricamente grande en España casi hasta la década de 1970 porque ya dije cuando se publicó muchos contemporáneos como Clarín había sido un crítico muy duro con sus libros estaban ahí esperándole con la guadaña para rebanarle los pies según pasaba y entonces no se celebró la regenta como el gran libro que es y ya digo que me sorprendió que no fue casi hasta un siglo después hasta la década de 1970 cuando entró ya en España la democracia hasta que no se empezó a considerar la regenta como verdaderamente el gran libro que es uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de la novela es la radiografía de la hipogresía social de la época las infidelidades y el sexo fuera del matrimonio parecen ser frecuentes en Betusta y lo que precisamente se lleva mal es la supuesta virtud de la regenta muchas personas desean que don Álvaro seduzca a la regenta porque no aguantan su virtud desean verla caer en el fango del humano que ellos habitan lo curioso es que hay personas cuya doble moral es tolerada y otras que no la burla que Clarín hace de todo esto es muy divertida como ocurre con el Quijote en las grandes novelas españolas el humor es algo fundamental y frecuente pese a alguna duda inicial como ya he comentado una vez que me he dejado llevar por los pensamientos de los personajes el ambiente oprimido de Betusta y la mirada sarcástica de Clarín sobre la sociedad que retrata me lo he pasado muy bien y la regenta me ha parecido una novela soberbia un clásico del siglo XIX perfectamente disfrutable ya digo que las novelas españolas que yo he leído la primera me parece el Quijote yo creo que la segunda es la regenta y la tercera que voy a hacer un vídeo también sobre ella sería Fortunata y Jacinta de Galdós bueno y si habéis leído la regenta o me queréis recomendar novelas españolas que os parezcan muy buenas pues me lo dejáis en los comentarios y aquí ya vamos a llegar al momento Span esto no es Bambi mi última novela publicada con seis voces narrativas tres hombres y tres mujeres que hablan del mundo laboral de los auditores de cuentas experiencia que yo viví en una de las llamadas Bitfight la mía era Arthur Andersen y hablo del trabajo de las jornadas maratonianas de 18 o 20 horas pues con terror y con ironía es un libro crítico pero también cómico dejo por aquí algún enlace algún vídeo en el que hablo más extensamente de esta novela Los Insignes es mi novela cómica sobre el mundo de los poetas es una novela sarcástica en la que un poeta fracasado español que tiene un blog de literatura habla a través de Sky con Kim Jong-un el presidente de Corea del Norte que le he convertido también en un poeta dejo enlace a un vídeo donde hablo de esta novela y Caminaré entre las ratas mi novela más extensa con un personaje que tiene 39 años que está a punto de cumplir 40 y hablo de la crisis personal de este personaje unida a la crisis del país porque está ambientada la novela en 2013 cuando la crisis de 2008-2014 aún no había acabado y hablo de lo íntimo del personaje lo social su familia sus amigos el trabajo la sociedad política en la que vive etcétera y bueno ya aquí sí que me voy a despedir y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!